Sin acercarse Pedimos que se tome alguna medida en caso que esta situación se agrave lo cual es posible que suceda si efectivamente hay una intervención armada en Siria pero si nosotros miramos en el largo plazo que es lo que pasa con el impuesto a los combustibles hay dos medidas que nosotros quisiéramos proponer hoy día una es eliminar las restricciones que existen a la conversión a gas para vehículos particulares y también para taxis básicos y colectivos que tienen más de cinco años ustedes saben los que tienen menos de cinco años pueden convertirse pero los que tienen más de cinco años están prohibidos de hacerlo y necesitamos una masa crítica de autos que funcionen a gas para poder también tener estaciones que expendan gas a los vehículos en las distintas ciudades si es necesario licitar este servicio se hará si es necesario licitar que en cada ciudad exista al menos una estación que provea de gas licuado a los taxis colectivos, a los vehículos particulares se hará pero la verdad es que esto puede significar una rebaja muy fuerte en los costos del combustible la otra propuesta que queremos hacer es que dejemos congelados los dos mil millones de dólares que actualmente recaudamos de tal manera que si sigue aumentando el consumo si sigue aumentando el precio internacional cualquier cosa que sucede y que afecte la recaudación que aumente la recaudación en el fondo ese aumento de recaudación lo vayamos traduciendo en rebajas en el monto del impuesto es decir fijarnos un tope de recaudación de los dos mil millones de dólares y no seguir aumentando con el aumento de vehículos que hay en Chile con el aumento en el consumo de los combustibles dejar congelada la recaudación significa que necesariamente la tasa va a tener que ir bajando y eso va a ir produciendo un alivio paulatino al precio de los combustibles en Chile que se recaude a futuro vaya en rebaja del impuesto específico también estamos conformes con lo planteado por la candidata respecto de la seguridad en las carreteras nosotros los camioneros de Chile pedimos, exigimos que haya libertad de trabajo no puede ser que nos quemen los camiones, que nos asesinen los conductores y también le pedimos al gobierno que se entienda con los verdaderos dirigentes de las distintas actividades en el caso de los camioneros somos nosotros un millón esto es lo que nosotros debiéramos hacer, es un suicidio la vamos a dar a morir y la verdad de los pequeños empresarios algo cortito por favor será Evelyn mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!